La empresa de propiedad social Pixería Araguanay nace como un proyecto productivo de la comuna Hugo Chávez.59. Con tan solo 15 días de haber sido inaugurada, es ejemplo del trabajo en colectivo y de la efectividad de la economía comunal impulsada por el gobierno nacional. Nosotros conformamos esta empresa que tiene como objetivo principal que las personas que asisten a nuestro parque generalísimo no solamente tengan la oportunidad o un sitio para recrearse, para el saldo de esparcimiento, sino que también puedan tener la posibilidad de que nosotros, las empresas de propiedad social, puedan ofrecer una gastronomía de primera calidad a precios muy accesibles. Es decir, que todos los que vengan a nuestro parque puedan consumir los productos que nosotros hacemos acá. Los precios que tenemos están alrededor de un 40-50% en relación a los precios de otras pizzerías, otras heladerías privadas en el mercado. Nosotros hemos tratado de trabajar nuestra capacidad de producción y nuestra estructura de costos, la hemos trabajado en función a eso, a tratar de mantener un precio que realmente sea justo. Son 10 los trabajadores que tienen la tarea de realizar alimentos nutritivos y variados para los visitantes. La mayoría de ellos, jóvenes que están adquiriendo diversos conocimientos en su primer trabajo. Aquí se me permite hacer varias cosas, me enseñan cada día cosas más nuevas, hacer pizza, preparar jugos, a veces estoy en el área del almuerzo, cosas así. Me dan la oportunidad de estudiar. Aparte de eso, me dan, o sea, hacer alguna hora antes para ir a hacer cualquier diligencia o dedicarme a los estudios. Me parece que es una gran oportunidad porque no a todas las personas les hicieran varios oficios en un mismo trabajo. Todas las personas se desempeñan en un solo trabajo y no tienen oportunidad de aprender otro tipo de cosas. El público expresó su gratitud por esta innovadora idea que ya incrementa el atractivo del parque. Excelente, precios solidarios, son muy buenas. Así que invito a la gente que venga porque es muy bueno aquí lo que hay de la pizzería, del Parque del Este. ¿Qué te parece el servicio que está prestando la pizzería? Bueno, primera vez que estoy aquí y espero que sea bien, pues, primera vez que voy a comer. ¿Los precios que consigues en esta pizzería, cuáles son? Me parecen buenos. ¿Se comparan con los precios de una pizzería en la calle? No, no. ¿Por qué? Bueno, realmente una pizza en la calle mínimo 600, como la pequeña, 238. Hasta el momento, la empresa realiza 160 pizzas diarias, además de desayunos bajos en calorías, almuerzos balanceados y exquisitos jugos naturales. Usted podrá disfrutar de esta alternativa gastronómica de miércoles a domingo, desde las 6 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Zulma Galíndez, Informativo Popular. Zulma Galíndez, Informativo Popular.